¡Hey! ¿Qué pasó hermano? Bienvenidos a mi canal. Soy Silver y estamos en otro capítulo más del Conan Exiles. Bien, he recolectado un poquito de cuero, colmillitos y... ...esta mierda... y la piel, para poder crearme la armadura de Arfari esta. Vamos a pausar esto aquí. Y ya la tengo casi hecha. Me queda... la falda, si no me equivoco. Sí, me queda la falda que ya la puedo hacer. Y ya tenemos la armadura. Vale, lo voy cogiendo todo de aquí. He conseguido bastante piel de reptil. De los cocodrilos de aquí fuera, con los huesos y todo esto. Vale. Tenemos armadurita hecha ya. Esto ha estado aquí a tope. Ya tiene 124 lingotes. Y vamos a equiparnos. ¡Ah! Esto es otra cosa. Tengo... vale. Vamos a subir vitalidad. He subido un par de niveles. Estoy al 23. Y voy a hacer una locura. Voy a empezar haciendo una locura. Voy a hacer una rueda del dolor. Y voy a intentar tamear un busca tesoro de reliquias de esto. Me la voy a jugar al máximo. Pero si consigo tamearlo... Seré el puto amo. A ver, me pidre. Me pidre. Madre mía. Vamos a hacer primero la rueda del dolor. Eh... eh... Madera, piedra, piedra, lingotes y cordel. Eh... Piedra... Piedra tengo aquí de sobra, ¿no? Vale. Piedra. Madera. Madera. El cordel donde lo tengo puesto. Aquí. Cordel. Y lingote. Vale. Cogemos. Vale. Yo creo que lo puedo hacer ya, ¿no? Vale. Sí. Vamos a hacer una rueda del dolor. Y vamos a hacer... La porra que me pide rama, fibra y cuero. Vale. Cuero tengo que hacer que no tengo nada. Y piel tampoco me queda ya casi nada. La fibra la metí aquí. Fibra. Y rama pedía también, ¿no? Rama. Vale. Hacemos una porra. Ah, no. ¿Qué hacemos? Si me falta el cuero. Madre mía. Dos de cuero, tres de cuero. Me pedía cinco. Pues vamos a hacer una de esto mismo. Cordel. Y dos. Tres y cuatro y cinco. Vale. Aquí. La cuerdita. Una cuerdita. Y... La cachiporra. Vale. Todo lo demás lo puedo ir dejando ya. Dejo... Dejo la piedra. Dejo los lingotes. O... Uno de madera me quedé. Madre mía. Dejo las ramas. Las fibras. Y el cordel. Vale. Aquí. Vale. Pues la ponemos aquí mismo. Ahí está. ¿Qué pasa, Primul? ¿Qué te gusta dar vuelta a ti? A ver. Vamos a organizarnos bien. Me voy a llevar el arco. Con las flechas. Para dispararle de lejos. Voy a comer un par de bichos aquí. Para que me suba... La vida que me falta. Vale. Tengo uno y medio de fuerza. Uno y medio de vitalidad. Yo creo que... Vamos... Más o menos bien, ¿no? Vale. Le disparo con una flecha. Viene hacia mí. Él solo. Eso espero. Y le empiezo a dar con la porra. Yo creo que con esta porra... No lo voy a tumbar, ¿eh? Pero bueno. Vamos a intentarlo, ¿eh? Nos vamos a la ciudad sin nombre. Mira. Una cría de cocodrilos. A ver. Para llegar a la ciudad sin nombre. Sin morir en el intento. Yo diría que entrando por aquí... Vamos a ir comiendo. Poco a poco. A ver si me lleno toda la vida. Por aquí hay un dragón. Pero... Pero lo hay. Si vamos por la espalda y tal. No creo que... Que se dé mucha cuenta. Sí. ¿Se dará cuenta o no? Vale. Correr. A correr. A correr. Vale. Explora la ciudad sin nombre. Dale igual a pimpa. No. No se dio cuenta. Vale. Ahora tengo que buscar la ubicación de unos... Busca tesoros. Que yo diría que por aquí detrás... Debería de haber. ¿O era por allí? No me acuerdo. Sé que por aquí tiene que haber. Uy. La corrupción. No, 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 no. Se quita, se quita. No se me quita ahora. No quiero corrupción. Porque si no tengo que ir... A Cepermerú. Para quitármela. Y de momento no quiero viajar tan lejos. No quiero ir... A Cepermerú aún. Vale. Esto es el hoyo de... Al cartógrafo. Entonces... Por aquí... Debería de haber... Casas tesoros de reliquias. Y por el arco. Vale. Míralos ahí. A ver si viene... Este solo. Vale. Perfecto. No. Viene el otro. No. ¿Qué dice? Talía. ¿Viene o no viene? Vienen los dos. Uf. Vale. ¿A qué se paró allí? ¿Se paró? Vamos a ver. No. Goz. Que vienen todos ahora. ¿O qué? A ver si me sigue uno solo. Vale. Aquellos se fueron. Uf. Uf. A la primera. What the fuck? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Güey. ¿Cómo va a ser eso? ¿En serio? Si tengo todo configurado como los servidores oficiales. Es raro. Después lo miro a ver. Está todo como en un servidor oficial. ¿Eh? No lo llevo. Parece esto muy 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 raro. Después lo miro. Lo compruebo. Y. Si está todo igual. Como en el servidor oficial. Me lo quedo. Y si no está todo igual. Si hay algún fallo por ahí de. Tamearlos a la primera o algo de eso. Pues lo quito. Lo quito. Lo sabe. Lo desecho y ya está. Pero. Yo diría que no. Está todo exactamente igual. Uy. El escorpión gigante. Sé que últimamente hay muchos fallos. Con lo del tameo. Retameo. Y todo esto. Ticlao. Pero. Sé que. Un NPC también. Te los tumba de un golpe. Con una porra. Después lo compruebo. A ver. Y como ya digo. Si hay algún fallo. Me equivoqué en algún número o algo. Pues. Lo desecho. Pero si está todo bien. Me lo quedo. Obviamente. Vale. Mi chabolo. ¿Dónde estaba? Por aquí. Vale. El rinoceronte. Cocodrilo. Que ya me vio. Vale. A la rueda del dolor. Aquí está. ¿Viene el cocodrilo? Sí. Claro que viene. A ver. Ah no. Se puede. Se puede. Vale. Vamos a meterle gachas. Que no sé cuántas. Vale. Tengo 20 gachas. Creo que tengo que hacer más. Porque esto dura 8 horas. Por lo menos. Que estas gachas. Me da para 26 minutos. No me equivoco. Tengo que hacer 100. 100 de gachas. Con la fibra. La ponemos por aquí. Y hacemos gachas. Vale. Pues tenemos el esclavo ahí. Haciéndose poco a poco. Se está haciendo de noche ya. Coño con el agua. Tío. Es de esta más agua. Que un. Maldito camello. Vamos. Cocodrilo saca muelas. Aquí para coger piel. Para cuando pueda hacerme la armadura. Reptil. Oh. El rinoceronte. ¿Dónde está? Madre mía. Como llego aquí. Vale. Vamos a. A ver cuántas gachas tengo. Vale. Yo creo que ya con esto va sobrado. Vale. Vale. Para 3 horas y 20. Yo creo que. Vamos a dejarlo así de momento. Vale. Pues vamos a explorar ahora. Lo que viene siendo. Esta zona de aquí. Vamos a dejar todo lo que no me interesa. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Por si acaso aparezca algo que me interese. Si me lo hago con nombre. Si me lo hago con nombre. Nunca se sabe. Comida. Tengo cuero. Eso está ahí a tope. Vale. Se está haciendo de noche. Pues yo creo que voy a ir para abajo. Cuando se haga de noche. Pues me espero por ahí un poquito. Que tengo antorcha. Pero bueno. A ver. Camino más rápido sería por aquí. Si. Pues vamos para allá. Tengo la lanza a un cuarto. Ahora mismo subo de nivel otra vez. Vale. Duerme en una cama. Lanzo un orbe. Y consigue una cabeza. Vale. La cabeza sé dónde conseguirla. Fácil. Lanzar el orbe. Pues. O me creo un caldero. Y lanzo. Y creo un orbe. Y lo lanzo. O a ver si tengo suerte. Y me encuentro. Orbes en los cofres de Arfari. Vale. Se está haciendo ya de noche. Ahora mismo oscurece bastante. Y por aquí hay arañas. Esqueleto. A ver. Todo recto. Que vamos bien. Pues. Esto de Arfari. Aprovecho para decir. En lo que llego allá. Que si te está gustando. Si quieres más. Dejes un buen like. Ahí para apoyar. Y si te está gustando. Es que eres muy raro. Porque no me está gustando. Ni a mí. Es muy pesada la serie. En verdad. Pero bueno. Uno. Le gusta lo que le gusta. A ver si ahora. Con el. Con el. Con el. Con este. Con. A chango este. Con el esclavo. No me sale el nombre. Con el esclavo. Puedo. Ir un poquito mejor. Ya es una ayuda extra. Que tengo. Y desde que. Suba un poquito más de nivel. Al 35. Más o menos. Ya puedo. Subir al norte. Vale. Vamos a llegar. Justo. Justo. De noche. Arriba ¿no? Ah vale. La torre de los murciélagos. Voy a escalarla. Para que me den un viaje también. Eso es experiencia. Le damos agua. La cartimflora la tengo llena. Vale. Pues vamos a escalar eso. Que también dan un viaje. El conejo. Por aquí hay nariz de piedra. Vale. Voy a escalarla por el sitio más fácil. Obviamente. Mira. Un nariz de piedra aquí. Uff. Al nariz de piedra. Así que le quito. Vamos. Poca vida. Uy. Bueno. Él también me quita poco a mí. Vale. Subimos de nivel. Quería de picarlo con un pico. En vez de con esto. Pero. Dos de cristal. Madre mía. Aquí puedo montar yo una vidriera. Dos de cristal. Dice. No tiene ni vergüenza pagarme eso. Ni vergüenza tiene. Uy. Se viene otro. Mira tío. A ver. Tengo que escalar por aquí mismo. Si me deja el nariz de piedra. Venga. Llega. Llega. Tú puedes. Y. Vale. Uy. Que aquí hay otro. Vale. Y ahora tengo que escalar esto por aquí. Que no veo. Ni tres montados en un burro. Lo voy a dejar para cuando se haga de día. O para cuando vuelva. Mira. Ya están los pueblos de Arfari. Por ahí. Y aquí de arriba hay otro. Y de arriba. O aquí. Según de donde sea. Lo dice de una manera u de otra. Coño con el nariz de piedra. Tío. Vale. La calzada maldita. Aquí tenemos a un sacerdote de yo. Vale. Me está disparando un arquero. Tengo el nariz de piedra. Uy. Me quedé sin estamina. Claro que sí. Al final. Muero aquí todo. Puto flechero este. Ven aquí. Vale. Ahí está. A ver. Ustedes que tienen. Mira. No está mal. No está mal. Vamos para coger piel. Y por aquí hay un cofrecito. A ver si tiene orbes. Oh. Mira. Hay dos orbes. Lo cerramos. Y no sé yo. Si por aquí había más cofres. Yo creo que no. Que no hay más cofres. Esto. Esto lo tiro. Y hay que escalar. Eso. Se está haciendo. Pues para arriba que vamos. Yo creo que a media altura. Así más o menos. Creo que me lo da. Y no me hace falta subir hasta arriba del todo. Aguántate por aquí. Y ha de dármelo ya tío. ¿Qué tal tengo que llegar arriba del todo? ¿Esto qué es? Pero si ya estoy arriba. Mira. No me lo dieron. ¿Qué dice? What the fuck? ¿Torro de los murciélagos? Ahora escala la torre de los murciélagos. Pensé que no me lo daban. Madre mía. Vale. Por aquí hay un libro. Por aquí hay un libro de recetas. Míralo aquí. Cocina 8. Mucho. Vale. Pues nos vamos. ¿Para dónde nos vamos? Para aquí. Uy. Dentro del mapa. A ver. Perfecto. Pues pueblo de Arfari que vea. Pueblo de Arfari que entro a explorar. A matar. Y a recolectar. ¿No? Qué grande ese nariz de piedra ahí de arriba, ¿no? Hablando de nariz de piedra. Qué pesados que son. Más pesados. A ver si deja de seguirme antes de llegar al pueblo ese. Y ahora aquí hay que tener cuidado poco a poco. Los arqueros son los que tocan los cojoncillos. Vale. Guerrero de Arfari 1. Esto nada. Arquero. Ah, tío. No me puedo creer que me haya dado una falda. Mira, y este no tiene nada. ¿En serio? ¿Que no tiene nada? El cuerpo. Qué fuerte. Qué fuerte. Mira, me acaba de dar la falda de Arfari. Está rota, pero... Qué fuerte también, ¿eh? Me parece muy, muy... Me parece una broma de mal gusto. Por parte del juego. Uf, arquero de Arfari 3. Guerrero 3. Guerrero 1. El guerrero 3 este me puede hacer pupita. Ah. Vale. Piedra. Me da piedra. A ver, que tengo menos de la mitad de la vida ya. Era una máscara de Arfari. ¿Cuántos quedan? 1. 2. 3. Uy, ¿y este? ¿Qué pasa aquí? Madre mía. Pobrecita. Vale, queda. Quedan 4. Y encima me ven los 4 a la vez, ¿sabes? Hurtidor. Hombre. Hurtidor no estaría mal. Con la stamina, tío. Arquero calvorota. Coño, con la maldita stamina. No me doy cuenta, tío. Vamos por... Piedra. Me da piedra. A ver, ¿qué hay aquí? Aquí más, este tiene un escudo. Terrero de Arfari y... Carpintero 1. Nadie. Esta. Dos lingotitos. Dos orbes más. Uy, ya estoy pesado. A ver, estiramos esto, esto. Déjalo así de momento. Madre mía, cuántos escudos. Ciel, huesos, madera, piedra, flecha. Masa de piedra. Maso y masa. A ver, esto. A ver, la piedra también la puedo tirar. Ya eso lo puedo parmear más o menos bien. Y yo vi otro cofre por aquí. Fueron cosas mías. Mira, aquí hay una nota. La de la Ramsna. Yo loco, yo vi dos cofres. Y uno ahora. Nada, siguiente, siguiente pueblo. Vamos al lugar de invocación. Está por aquí atrás. Vamos a ir por aquí, ¿no? Vale, puedo subir por ahí o venir por aquí. Aquí hay un campamento. Piedra. Piedra. Mira aquí. Así cogemos algunas plumitas. Para hacer flechitas. A ver. Coño, con el derrero de Arpari. Ey, ey, ey. Avestruos, estate quieto, estate quieto. Mira, que me quedo. Madre mía. Que me buguea la avestruz y me mata el guerrero. Están compinchados, ¿eh? ¡Chua! A ver. 18 plumas. 8 plumitas. Cada flecha me pedía una pluma, puede ser, o dos. Mira. Nada, me va a matar un avestruz asqueroso. ¿Cómo se buguea el juego cuando te ataca un avestruz? Mira. Es falso. El avestruz es lo más falso que he visto. Es la primera vez que peleo contra avestruces. Que no... No es algo que me haga falta a mí. Es muy, muy falso, ¿eh? Vale. Unos huevitos. Por aquí. A ver. Hay dos avestruces. Dentro de un pueblo de Arfari. Y no les atacan. Y no les atacan. No les atacan. Y después vengo yo. ¿Y vienen a por mí? ¿Y vienen a por mí? Madre mía. Venga. Toma por saco el Chocobo. Más plumitas para mí. Basura me dejó este. Sí, sí. Tú hablas en lo que yo ataco. Vale. Que encima me dejaron sangrando, ¿sabes? Con una maldita taga de piedra asquerosa. Vale. Me da mierda de fibra. Mierda de mierda. Y espero que esta no me dé mierda pinchar un palo. Porque si no... Pues sí. Mierda pinchar un palo. Ay, señor. Dame paciencia. Que como me des fuerza los mato. Ahí tirando toda la... Piedra. Bueno, así. Un cofre más por aquí. Vale. Aquí está el lugar de invocación. Vamos a acercarnos para... Para que me dé... La ubicación, pero poco más. Ahí dentro hay muchos NPC. Me cruje en vivo. Lo suyo sería... Pues que mira todos los NPCs que hay. Nada más en la entrada, ¿sabes? Sería... Dios, encima me dan en el pie. Para... Para... Chacho, chacho. Ahí, lugar de invocación. Hasta luego, Lucas. Al final muero con las flechas. Y la paralización de mierda, ¿eh? Enfriando. ¿Qué dice? ¿Qué me da, tío? Ni Legolas. Los... 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 Los estos... Los arqueros... Ni Legolas. Mira todo lo que me sigue. Madre mía. Mira, en fila india y todo. Venga, ya está. Váyanse para su casa. Ya se acabó el espectáculo. Dejen de seguirme. Ahora me sigue... Ya, coño. Pues no. Ahora me sigue un puesnudo de esto. Pues tú si vas a morir. Suena. Pero, ¿por qué se echan a volar? A ver, ¿qué podemos saltar de aquí? ¡Uf! El garrote tiene 15 y 18. Y este tiene... 4. Pues el garrote este es fuera. Y la espada esta también. Vale. Vamos a enlazarnos al obelisco este. Enlazado. ¿Dónde estaba el libro? Por aquí había un libro. Míralo aquí. Vale. Ah, era un emoticono. Vale. Pensé que era una receta de cocina. Pues nada. Yo creo que es hora de volver para casa. ¿A qué nivel estoy? 25. Vale. A ver. A ver, déjame que piense. Déjame que piense. Tengo huesos. Tengo piel. Tengo una sabrosura. Vamos a... Estar un poquito más por aquí, por los pueblitos. Mira. ¿Tú quién eres? Guerrero. Claro que sí. ¿Y me mata? Uy. Mira, no le da. La fibra de mierda nada más. Necesito comida. Que me recupere más vida. Y ya eso sería ir a la zona norte. Vale. Llego a base. Descargo todo. Me preparo. Y venimos aquí. A esta zona norte de aquí. A coger... Eh... La cabeza. Que me hace falta para un viaje. Y carne exótica. Es la mejor... La mejor comida que se puede comer así de... De fácil y... Y que te da bastante vida. Y es de buena calidad y todo eso. Uff. Uff. El curtidor S2. Siete flechitas. La estoy jugando al máximo. Yo en vez de esperar... A que se me recupere la vida, no. Adelante. Claro que sí. Va. Y vino. Trae otro por aquí. Ahí está. A ver. ¿Tú qué me das? Más flechitas. Vale. Ya tengo otra vestimenta completa en verdad. Pero... Mira tú. Libra. Una glándula. Me la llevo por si acaso. Esto, 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 esto. Y que podemos tirar aquí. Yo creo que voy a tirar la vestimenta porque... Bueno, la madera, la madera. La madera se puede coger en cualquier momento. Y aquí había otro campamento, si no me equivoco. Tiene un guerrero en la puerta. Voy a recuperarme un poquito de vida porque si no... Vamos mal. Muy mal. A este yo creo que ya con esto voy sobrado. A ver. Cállate. Estás armando jaleo. Claro que sí. Dispara justo cuando yo me salgo. A ver. Flechitas, Orbe. Flechitas. Vale. Por aquí había uno escondido. ¿Qué te crees? Que no te había visto. ¿Tú de dónde saliste? Encima me está disparando uno. ¿Una flecha? No. No. Uf. Madre mía. Venga, ven aquí. Dios, que negro más negro, ¿no? La piedra. Que asco. ¿Dónde está el de la flecha? Mira, mira, mira. ¿Dónde vas? ¿Qué te crees? ¿Que no te vi? Ven aquí. Mira, dos moneditas de plata. ¿Qué haces tú con dinero? ¿Para qué quieres? ¡Yuuh! Que tío más alto ese de ahí, ¿no? Carpintero, Darth Fari 2. Pues tengo ganas de llevármelo. Porque el carpintero... Creo que me viene muy bien. Es de un golpe. También lo también es de un golpe. Aquí hay algo que... Aquí hay algo mal. Vale. Puedo pintarme... Algo ya por aquí. Teñir. Para que me den... Ahí está. Guardar. Muy bien. En el viaje. ¿Y qué puedo tirar? Ya no sé ni qué tirar. Si estoy pesado. Un 1%. Ah, mierda. Mentos sí que es. Claro que sí. Eh, qué listo que eres, Silver. Eres más listo. Bueno, estoy intoxicado. Pero no me baja la vida, ¿no? No veo que baje la vida. Que no sé qué tirar. Voy a tirar... ¿Cuánto peso? Un kilo con 15. Pues vamos a tirar un... Un agua de esta. ¿No la puedo separar o qué? Tengo una agüita. O me lo bebo. La bebo y ya está. Ah, que sigo pesado. Coño. Libra. Libra. Libra, venga. Son 10 kilos. Cuerda. Aquí. Carpintero. Y me lo llevo. Y me queda un buen camino. Vale. Diría que es por aquí, ¿no? Sí. Exoxicación alimentaria, pero no me quita vida. Pero tampoco me puedo curar. Arriba para base. Y lo dejamos inconsciente por allí, por la rueda del dolor. O dentro de casa. Lo dejamos inconsciente dentro de casa. Para que cuando se despierte pueda volver a meterle un porrazo. Tengo que mirar eso. Ahora lo miro. Y yo creo que vamos a ir dejando el capitulito por aquí. Así no veis el camino de vuelta para que no se haga pesado. Y deja un buen like si te está gustando. Suscríbete si no lo estás para que sigas viendo la serie. Y nos vemos en otro vídeo. Mira, ahí me sigo un cocodrilo sacamuelas. Pues, adiós. ¡Vamos! Gracias por ver el video.